Bienvenidos al canal de audionovelas por IcFox de 9 vidas. Wanshee, el villano se vuelve más fuerte, se aumenta en borracha al principio. Capítulo 101 Tan Son Mini Ye Jin Yan Esto. Supongo que es un poco difícil. Después de pensar un rato, Lao Gu respondió, Los tres libros de Ghost Lantern son realmente muy poderosos y todos son éxitos. Pero ya sabes, las reglas no son tan fáciles de romper. Si Emo Uguan realmente está de acuerdo contigo, entonces toda la literatura en línea y los libros físicos causarán sensación. Al menos, incluso esos grandes escritores bajo mi mando harán un escándalo. Y como sabes, en realidad solo hay dos de tus exitosas novelas, a saber, Ghost Lamp y Little Bone. Al igual que Three Worlds of Peach Blasem, la novela en realidad no es particularmente brillante, porque la cantidad de palabras es de hecho, demasiado pequeño. Si no eres muy popular, este libro puede ser solo una boutique ordinaria. Al mirar los largos párrafos que Lao Gu seguía enviando, Yan Chen se quedó inexpresivo. Por supuesto, estoy de acuerdo y en desacuerdo. Como dijo Lao Gu, Three Worlds of Peach Blasem en realidad no es demasiado brillante en su 157 en sí. Es porque es demasiado corto. Pero Yan Chen conoce su potencial, después de que se adapte a un drama cinematográfico y televisivo, su poder explotará por completo. En la vida anterior, aunque no fue tan bueno como Little Bone en términos de rating, no fue peor que otros dramas anuales. Dado que este es el caso, no hablemos de eso por ahora. De todos modos, no me falta dinero. Dijo Yan Chen con mucha calma. Si fuera antes, Yan Chen podría haber aceptado para recaudar fondos suficientes para el rodaje de Exquisite. De todos modos, la participación del 15% ya es muy alta. Como dijo Emou Wan, es el pináculo del contrato del gran dios Xia. Pero ahora ya no es necesario. Aunque el capital de trabajo de Yan Chen todavía no es suficiente para filmar Exquisite, tiene varios bienes raíces. Por no hablar de nada más, si hipotecas al banco las cinco suites de Oda a la Alegría, será suficiente para el rodaje de Exquisite. Cuando se lanza Ying Hue, se devuelven los fondos y se puede reembolsar el préstamo. Esta es una de las razones por las que a tanta gente le gusta comprar una casa. Si quieren gastar dinero, pueden utilizar la casa como hipoteca en caso de emergencia. Sin mencionar la casa en su Xi'an Yai Yuan y las acciones de la empresa Xinjiang Group y Zengxuan Group, todas las cuales pueden hipotecarse. Es solo que el precio de las acciones de la empresa ha fluctuado demasiado y el préstamo es algo arriesgado. Si no fuera por el último paso, Yan Chen no lo habría hecho. Estoy de acuerdo con esto. El anciano respondió, Si eres realmente ambicioso y tienes la fuerza, entonces es mejor que no firmes el contrato. De todos modos, no te falta dinero, conserva los derechos de autor del libro físico de la novela y Zenghua. La edición será la que inquiete a la sociedad. Aunque existe la linterna fantasma de Yan Chen, la actual editorial Zenghua puede ser salvada por éste. Si Yan Chen no coopera con la editorial Zenghua en el futuro, otros escritores web seguirán sin buscar la editorial Zenghua. Porque un gran dios ya se fue antes. Ahora Yan Chen y Zenghua Publishing House han cooperado en un libro, pero no han cooperado en varios otros libros. A los ojos de otros escritores, no hay duda de que hay un problema con el contrato de la editorial Zenghua. De lo contrario, ¿por qué no cooperaron los maestros anteriores? De lo contrario, ¿por qué Yan Chen cooperó una vez, pero no en otras novelas? Está bien, puedes actualizar la novela correctamente y no te molestaré. ¿Actualizar qué? Mi novela de 40 capítulos acaba de ser cargada hoy. ¿Cuándo? Mal momento. Tú, monstruo tentáculo pervertido. Y justo cuando Yan Chen estaba a punto de jugar, de repente, se envió un mensaje de Wei Wei. Cuando lo abres, es un posicionamiento. Entonces sonó el teléfono. Hola. Es ese el señor. Yan. En el teléfono sonó la voz de un hombre maduro, has recibido el posicionamiento. Entendido, señor. Tan, es muy considerado. Yan Chen dijo con una sonrisa, tenía miedo de no saber el camino, así que envié especialmente la dirección de Jiyuan. Jaja. No tiene esto miedo de romper la etiqueta. Tan Sonmin sonrió de buena gana, al principio, hice arreglos para que alguien me recogiera en el aeropuerto, pero no esperaba extrañar al señor. Yan. Es culpa de Tan. Quien puede alcanzar esta posición es en verdad un zorro. Al escuchar esto, Yan Chen no pudo evitar sentirse emocionado. En el aeropuerto, deliberadamente no tomó el auto arreglado por Jiyin Yan y Tan Sonmin, de hecho, para decirles que no necesariamente quería cooperar con ellos cuando viniera a Magic City esta vez. ¿Por qué hay demasiada gente que quiere cooperar con él? Pero Tan Sonmin sabía claramente lo que quería decir Yan Chen, pero actuó deliberadamente como si no entendiera y ni siquiera estaba enojado, y tomó la iniciativa de asumir el error. Esta actitud, esta ciudad. ¿Cómo puede ser esto culpa del señor? Tan. Es solo que arreglé el auto hace mucho tiempo, así que no quiero molestar al señor. Tan. Yan Chen dijo, el señor. Tan debería avergonzarse de decir eso. Jaja. Si ese es el caso, entonces el señor. Yan tendrá que beber unos cuantos vasos más más tarde. Emborrachémonos esta noche. Seguro. Después de charlar con Tan Sonmin para algunas palabras más, Yan Chen colgó el teléfono. Y en ese momento llegó otro mensaje de Wei Wei. Igual que antes, una dirección, un número de teléfono. Pero esta vez fue la llamada de Ye Jin Yan y la cita fue por la tarde. Después de que Yan Chen y Ye Jin Yan hablaron sobre ello, miraron el teléfono y no pudieron reír ni llorar. Todos los grandes cocodrilos del distrito comercial de la ciudad mágica tienen esa rutina. Oh, todos los depredadores del reino ya son así. Estoy muy ocupado hoy. Tao Xi ahí levantó la cabeza del examen en este momento y bromeó con Yan Chen. Bien. Estoy ocupado, pero tú estás ocupado. Y. Sí, crees que podrás escapar de la comida de Tan Sonmin. Yan Chen dijo con una sonrisa, Tan Sonmin acaba de decir que quiere traer una compañera, no eres tú mi compañera. Al escuchar esto, Tao Xi ahí se sintió inmediatamente avergonzado y feliz, y su corazón se volvió aún más dulce. Yo, no traje la ropa adecuada. Está bien, hagámoslo más tarde. Yan Chen dijo con orgullo, Es raro tener una cita con mi novia 1.6. Por supuesto que tengo que ir de compras. Comer y elegir ropa son secundarios. Lo más importante es que seas feliz. Tan pronto como salieron estas palabras, la sonrisa en el rostro de Tao Xi ahí se hizo más amplia. Sang Fa, que no estaba muy lejos, se quedó sin palabras. Al observar la expresión de satisfacción de Tao Xi ahí, Sang Fa supo que Tao Xi ahí probablemente estaba en serios problemas. Pero también normal. Al conocer a un hombre tan guapo, rico y gentil, cuántas mujeres no pueden confundirse. Incluso una guardaespaldas bien informada como ella no pudo evitar conmoverse, y mucho menos una niña como Tao Xi ahí. Pero no sabían que el hombre que estaba a su lado era un lobo realmente hambriento. Capítulo 102 Habilidades básicas de las ventas femeninas. Como iba a comprar ropa, naturalmente dejó de lado la tarea. De todos modos, no hay muchos, sin mencionar la tutoría de Yan Chen, un novio matón, Tao Xi ahí es completamente digno. Yan Chen, ¿a dónde vamos? Centro Kerry En el garaje subterráneo, Yan Chen sacó a Tao Xi ahí del ascensor, seguido por Cheng Feng y Sang Sui. Jefe Yan Al ver a Yan Chen llevando a Tao Xi ahí hacia la izquierda, Cheng Feng quedó atónito por un momento. Porque el coche está a la derecha. Tú conduces ese coche, yo conduzco yo mismo. Dijo Yan Chen, llevando a Tao Xi ahí a la esquina. En el siguiente segundo, bajo los ojos sorprendidos de Cheng Feng y Sang Fa, la luz del Bugatti se encendió. Este. ¿Cuándo? Cheng Feng y los dos parecían confundidos. No les sorprendió que Yan Chen tuviera este coche. Después de todo, con el patrimonio neto de Yan Chen, y mucho menos un superdeportivo valorado en decenas de millones, incluso si tuviera un superdeportivo valorado en cientos de millones, sintieron que estaba bien. Se sorprendieron cuando este auto apareció aquí, no parecieron verlo cuando llegaron aquí a la una de la mañana. Yan Chen. Tao Xi ahí miró fijamente el superdeportivo Bugatti. Solo antes había visto un autodeportivo tan hermoso en la televisión. Incluso si no sabe mucho sobre automóviles, Tao Xi ahí también comprende que probablemente existan decenas de millones de autos deportivos de este tipo. Inesperadamente, algún día viajaría en este auto. Entrar en el coche. Yan Chen abrió la puerta del pasajero para Tao Xi ahí y sonrió. ¡Ajé! Después de que Tao Xi ahí subió al auto, Yan Chen cerró la puerta y caminó hacia el asiento del conductor. Poco después, Bugatti y Audi abandonaron la comunidad. El automóvil Audi, naturalmente, fue conducido por Cheng Feng y los demás. Pero lo que Yan Chen no sabía era que todo esto fue visto por una mujer. Yo. Me voy. En la puerta de la comunidad, Fan Sen Mei, quien estaba tomando fotografías con entusiasmo cuando vio salir el superdeportivo, se quedó estupefacta en ese momento. En la foto, la ventana del Bugatti no está cerrada y simplemente se puede ver el perfil de Yan Chen. Dije por qué un superdeportivo llegó de repente al vecindario, resultó ser. Espera. Lo comprobaré. Fan Sen Mei murmuró y comenzó a buscar imágenes en Qian Du. Pronto, las pupilas de sus ojos se encogieron y no podía creerlo. 50, 50 millones. Hay alguien más que gaste 80 millones para comprar artículos de segunda mano. Al mirar las noticias de la búsqueda, Fan Sen Mei solo sintió que su visión del mundo se había renovado. Todavía estaba alquilando una casa en Shangai, tratando de encontrar un hombre rico y luego estableciéndose en Shangai, sentía que su vida estaba desperdiciada. Las abiertas por Yan Chen son solo algunas de las suites en Shangai. Hermana Fan. En este momento, la voz de Chu Ying Ying sonó repentinamente desde atrás, sorprendiendo a Fan Sen Mei. ¿Tú? ¿Ying Ying, por qué de repente hiciste un ruido? Realmente me asustaste hasta la muerte. Fan Sen Mei dijo enojado, ¿por qué estás afuera? Yo. Compro bocadillos. Dijo Chu Ying Ying, levantó la bolsa que tenía en la mano y luego preguntó, Hermana Fan, ¿por qué regresaste tan pronto? No fuiste a una cita a ciegas. Por favor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Fan Sen Mei miró a Chu Ying Ying con los ojos en blanco, Ese hombre es un importador paralelo. Dijo que su salario anual es de un millón, pero solo estaba fanfarroneando. No es esto bastante normal. No es así cada vez que vas a una cita a ciegas. Dijo Chu Ying Ying inconscientemente. Con un salario anual de millones, ¿cuántas mujeres de la edad de Katsumi hay? La niña no es fragante. Tú. Ah, quiero decir, hermana Fan, todavía no has tenido una buena relación y pronto aparecerá un hombre de verdadera alta calidad. Chu Ying Ying sacó la lengua e inmediatamente se corrigió. Bufido. Fan Sen Mei resopló con frialdad y luego volvió a mirar el teléfono. Este movimiento naturalmente despertó la curiosidad de Chu Ying Ying. Mirando más de cerca, se sorprendió y dijo. Hermana Fan, ¿quieres comprar un coche? Comprar un coche. Compró este coche. Fan Sen Mei no pudo reír ni llorar por un momento, incluso si me vendes como un paquete, es posible que no puedas permitirte una rueda de este auto. ¿Y tú? Recuerde al señor. Hian en el ascensor, acaba de sacar este auto de la comunidad. Lo revisé, buen chico, no puede comprarlo por 50 millones de yuanes, tiene que pagar una prima de 2.000 metros cuadrados para conseguirlo. Es tan escandaloso. Chu Ying Ying quedó estupefacto. Estupefacto. Sí. Fan Sen Mei suspiró y dijo, Hace un momento vi que parecía haber una mujer en el asiento del copiloto, debería ser la novia del señor. Hian. Suspiro, A los hombres de alta calidad no les faltan bellezas. En este momento, Fan Sen Mei estaba realmente envidiosa y celosa. Sería genial si ella fuera la que estuviera sentada en el asiento del copiloto. Hian Chen es tan guapo y rico. Ciudad mágica, Centro Kerry. Señor, las bellezas que lo rodean son tan hermosas, si combinan con la ropa de nuestra tienda, definitivamente serán aún más hermosas. Titi. No mucho después de que entraron, Hian Chen y Tau Siahí vieron lo que es el entusiasmo. Cada vez que pasas por una tienda, las vendedoras de la tienda les darán una cálida bienvenida después de mirar a algunas personas. Todo tipo de palabras hermosas salieron una tras otra, y la cara de Tau Siahí se puso roja cuando las dijo, estaba muy avergonzado. Si no fuera por Hian Chen, se estima que otros engañaron a esta chica para ingresar a la tienda y luego gastó cientos de miles de locura. Por supuesto, déjala tener dinero. Hian Chen, he estado en varios centros comerciales en Kioto, pero ninguno parece estar tan entusiasmado. Tau Siahí se sorprendió un poco y dijo, están todos los dependientes aquí en Shanghái capacitados según el estándar 993. Eso es porque yo no estaba allí cuando fuiste antes. Hian Chen se rió. Al escuchar esto, Tau Siahí inmediatamente le lanzó varias miradas desdeñosas. Sé que es realmente narcisista elogiarte a ti mismo como guapo de una manera diferente. Dijo Tau Siahí enojado. Detrás de él, Sang Fa, que lo seguía en silencio, explicó, señorita Huang, el señor Hian no quiso decir que sea guapo, pero, por supuesto, el señor Hian es realmente guapo. Lo que quiso decir el señor Hian fue que estos dependientes conocían su poder. Poder. Tau Siahí estaba desagradable, desconcertado. Sí, la ropa del señor. Hian comienza en decenas de miles, y su reloj es aún más Ptec Philippe, y es un modelo con decenas de millones. Las vendedoras aquí son todas inteligentes y se puede saber de un vistazo. Sang Fa dijo, pueden quedarse aquí y vender cosas. La primera capacitación es identificar a los clientes. Averiguar qué clientes simplemente están mirando, cuáles son realmente capaces de comprar. Tan pronto como salieron estas palabras, Tau Siahí de repente entendió y se sintió un poco avergonzado. No significa esto que no tiene fuerzas. A. Señorita Huang, quiero decir. En realidad, su familia también está en buenas condiciones, pero usted es demasiado joven, así que... Sang Fa reaccionó y quiso explicar. Está bien, señorita Sang, lo entiendo. Capítulo 103, One Money. Después de caminar por un corto tiempo, Tau Siahí no pudo aguantar más. Después de todo, no pasó mucho tiempo antes de que un cochinillo la comiera y se encontrara con un oponente fuerte como Tian Chen. No era apta para hacer ejercicio por mucho tiempo y ya sentía un poco de hormigueo en ese momento. Señor, señorita. En ese momento, una hermosa empleada de una tienda de lujo a la derecha llamada Misia se acercó y la saludó calurosamente. Tian Chen también notó la extrañeza de Tau Siahí en este momento, por lo que dijo directamente, descansemos aquí y echemos un vistazo a la ropa en esta tienda. Aje. ¿Cómo podía Tau Siahí no entender que Tian Chen se había enterado y, aunque era tímido, estaba muy feliz en su corazón? A ella le gusta mucho la consideración de Tian Chen. Cuando la vendedora vio que Tian Chen y los demás querían entrar a la tienda, inmediatamente se puso muy feliz y su amor se hizo aún más brillante. Ella ya trabajaba en una tienda de lujo, por lo que vio el patrimonio neto de Tian Chen de un vistazo. Es más, justo ahora Tian Chen y los demás caminaron todo el camino, y las vendedoras de otras tiendas de lujo están tan entusiasmadas que ella no es tonta ni ciega. ¿Quién sabe vender en una tienda de lujo no es un ser humano y no tiene ojos de águila? Señor, señorita, por favor siéntese. La vendedora fue muy perspicaz y vio que Tau Siahí no estaba muy cómodo, y Tian Chen se quedó en la puerta de la tienda de mi silla debido a esto, por lo que inmediatamente llevó a Tian Chen y a los demás al sofá. Después de que se sentaron, ella trajo dos vasos de agua. Tian Chen y Tau Siahí tomaron una copa cada uno, pero cuando estaba a punto de servir agua para Cheng Feng y los demás, Zhang Fa lo hizo. No nos lo des, no tenemos sed. Y Cheng Feng junto a él incluso sacó un termo grande y dos tazas vacías de la mochila detrás de él, como si quisiera verter el agua adentro para Tian Chen y los demás. Al ver esto, Tian Chen negó con la cabeza. No te pongas tan nervioso, quien hubiera pensado que nos sentaríamos aquí al azar en Misia. Aunque estaba muy satisfecho con Cheng Feng y el profesionalismo de su equipo, Tian Chen no quería que estuvieran demasiado nerviosos. Después de todo, salí a jugar. Si hablas tan en serio, ¿cómo puedes divertirte? Sí, presidente Tian. Al escuchar esto, Cheng Feng también se detuvo y volvió a guardar el termo. Al observar la postura de Cheng Feng, incluso si la vendedora está bien informada, no puede evitar sentirse un poco sorprendida en este momento. Al mismo tiempo, los ojos se iluminan. Este es el verdadero guardaespaldas. En el pasado, también había jefes que traían guardaespaldas para comprar cosas, pero esos guardaespaldas no eran profesionales en absoluto, eran simplemente conductores comunes y guardaespaldas a tiempo parcial. Es solo que el jefe lo sacó para apoyar la escena. No es como Cheng Feng y Zhang Fa. En el segundo siguiente, la confianza de Nampin se volvió aún más intensa. Un verdadero guardaespaldas significa un verdadero jefe. Señor, señorita, ¿qué estilo y precio de ropa quiere comprar? Yo empujaré la percha por usted y podrá sentarse aquí y elegir. Naturalmente, cada huésped recibe un trato diferente. Al ver a la cálida y considerada vendedora, Tao Xiaoyi también quedó muy satisfecho y asintió. Está bien, entonces te molestaré. No hay problema, no hay problema, esto es lo que debemos hacer. Después de que la vendedora terminó de hablar, inmediatamente se dio vuelta y se fue a preparar la ropa. Jian Chen, la ropa en esta tienda parece ser muy cara. Tao Xiaoyi miró la prenda de vestir más cercana y el precio la dejó sin palabras por un momento. Una prenda de vestir así cuesta en realidad 50.000 yuanes y no parece ser nada especial. Está bien, siempre y cuando te guste. Jian Chen frotó la cabecita de Tao Xiaoyi y dijo con una sonrisa. Mientras los dos charlaban, de repente se acercó otra vendedora. Señor, señorita, con ropa bonita, los complementos también son indispensables. Nuestra tienda tiene muchos bolsos de edición limitada, que son la primera opción para salir. Al mirar a la mujer que se acercó, Tao Xiaoyi frunció levemente el ceño. La sonrisa de esta mujer no es tan brillante como la de la vendedora de ahora y parece falsa a primera vista. Es más, eran los clientes que acababa de recibir la vendedora, y ahora esta mujer se acercó de repente, con ganas de robar negocio. Lo siento, el señor. Jian y la señora. Huang están hablando y no nos gusta que nos molesten. Sangfa vio lo que quería decir Tao Xiaoyi e inmediatamente dio un paso adelante para detenerlo. No, solo estoy recomendando un partido. La vendedora sonrió de mala gana, mi nombre es Linda, trabajo en Misia desde hace mucho tiempo y muchos clientes están satisfechos con mi visión. Entonces, la visión de mi one money es peor que la tuya. En ese momento, la vendedora que acababa de irse se acercó empujando una percha. Linda, no seas tan impaciente. Después de que se prueben la ropa, recomendaré accesorios a los invitados. No puedes ayudarlos a combinarlos entonces. Al ver a su colega acercarse tan rápido, la vendedora llamada Linda de repente se volvió aún más antinatural. Ni ni, acabo de ver a los invitados sentados aquí, y si están inactivos, también lo están, así que. Linda. Antes de que Linda pudiera terminar de hablar, se acercó una mujer de pelo corto y un vestido muy elegante y a la moda. La mujer parecía bastante mayor, pero tan pronto como llegó, la sonrisa de Linda desapareció instantáneamente. Obviamente, esta es su pista. Gerente de la tienda, yo. Linda, ¿qué quieres decir con que un invitado que está inactivo también está inactivo? Olvidé a dónde fue el entrenamiento anterior. Veo que hoy no estás en buenas condiciones, regresa y descansa primero, deja que ni ni se encargue del área de tu bolso hoy. Lo que yo. La test de Linda cambió drásticamente al escuchar esto. El área de la bolsa es, naturalmente, el área de la bolsa. Esta es una de las mejores partes de la tienda y se puede comparar con las joyas. Y como los precios son muy altos, siempre que vendas un pedido, no necesitas decir mucho sobre la comisión. Por esta razón, la tienda rota todos los días, para que todos los dependientes tengan la oportunidad de ser asignados al área de paquetes, Chaunuao. Por supuesto, hay que hacerlo bien para tener una oportunidad. Esperó en la fila durante tanto tiempo y finalmente se puso en fila, el resultado es así. Ella no está reconciliada. La pérdida es demasiado grande. Por otro lado, Wan Mani parecía indiferente. Debido a su excelente desempeño, a menudo se la asigna al área de paquetes. Sin embargo, el agudo Jian Chen todavía notó un destello de alegría en los ojos de Wan Mani. Obviamente, el corazón de Wan Ni no está tan tranquilo como parece en la superficie. Después de todo, todo es dinero. Hay muchos pedidos en la sección de ropa y, a veces, no es tan bueno como un pedido en la sección de bolsos. ¿Quién no estaría contento si pudiera ganar más dinero? Pero Wan Mani, que al principio se estaba divirtiendo, pareció notar la mirada de Jian Chen y miró inconscientemente. En el segundo siguiente, los ojos de los dos se encontraron. Capítulo 104 Estás libre esta noche. Al ver los ojos burlones de Jian Chen, Wan Mani le devolvió la sonrisa con cierta vergüenza. Pero en mi corazón hubo un susurro. Señor, señorita, lo siento mucho. Después de hacerle un gesto a Linda para que regresara, la gerente de la tienda giró la cabeza para mirar a Jian Chen y Tao Xiaoyi y dijo en tono de disculpa, es porque el personal de nuestra tienda no se capacitó bien, lo que provocó una mala experiencia de compra para ustedes dos. Está bien, estamos bien. Tao Xiaoyi negó con la cabeza y dijo. Al ver que Tao Xiaoyi no siguió adelante, la gerente de la tienda también se sintió secretamente aliviada y le agradeció repetidamente. Jian Chen, ¿Crees que este vestido se ve bien? En ese momento, Tao Xiaoyi ya había tomado un abrigo del estante, caminó hacia el espejo, se hizo gestos y luego le preguntó a Jian Chen. Lindo. ¿Qué pasa con este vestido? Muy bien. Luego esto. Bien. En los siguientes diez minutos, Tao Xiaoyi se probó toda la ropa en la percha, pero cada vez que le preguntaba a Jian Chen, obtenía una respuesta positiva de Jian Chen. Al ver esto, Tao Xiaoyi se quedó sin palabras. ¿Crees que todos se ven bien, así que no puedo volver a comprarlos todos? Seguro. Jian Chen dijo con una sonrisa, Señorita, envuélvame esto. Tan pronto como salieron estas palabras, todos se quedaron sin palabras. Esto también está bien. Pero los latidos del corazón de Wan Mani aumentaron en 70 y su respiración no pudo evitar acelerarse. Todo. Docenas de ropa. El precio de cada pieza es de 40.000 a 50.000, así que no son unos cientos de miles de dólares. Esto se puede comparar con la lista de bolsos. Al observar la expresión de Jian Chen, es obvio que no estaba bromeando. Es realmente inhumano. Jian Chen, no desperdicies tu dinero imprudentemente. A diferencia de Wan Mani, Tao Xiaoyi estaba desconsolado y rápidamente dijo, solo estoy bromeando, porque quieres comprarlos todos. Me gustan esa falda y esa blusa, así que puedes comprarme estos dos. Incluso si compró estas dos piezas, Tao Xiaoyi se sintió angustiado. Esto suma 100.000 dólares. Solo compra dos. Al escuchar esto, Jian Chen negó con la cabeza, esta ropa se ve bien. Debo decir que la estética de Wan Mani sigue siendo buena. Después de que Tao Xiaoyi usó la ropa seleccionada, todos cumplieron con los estándares estéticos de Jian Chen. Por lo tanto, en este momento Jian Chen realmente no estaba bromeando, pero realmente sintió que podía volver a comprarlo. No, quiero estos dos. Tao Xiaoyi infló las mejillas, sacudió la cabeza y dijo, no puedes comprar nada más o te ignoraré. ¡Avzze! Esta chica. Jian Chen no sabía si reír o llorar, así que solo pudo asentir con la cabeza y dijo, la chaqueta debe combinar con los pantalones, así que elige otro par de pantalones. Bueno, está bien entonces. Tao Xiaoyi asintió y luego eligió unos pantalones que hacían juego con su chaqueta. Al ver que el gran pedido de cientos de miles finalmente se convirtió en cientos de miles, el corazón de Wan Mani también está sangrando. Pero pensándolo bien, era mejor que nada y se sintió un poco más cómoda. Entonces señor, señorita, quiere accesorios. Como bolsos y joyas. Wan Mani preguntó, nuestra tienda tiene varios bolsos y joyas, todos los cuales se pueden combinar con esta ropa. Bueno, tómalo y echa un vistazo. Antes de que Tao Xiaoyi pudiera hablar, Jian Chen asintió. Al ver hablar a Jian Chen, Wan Mani inmediatamente miró al gerente de la tienda. Si no quiere traerlos, traiga algunos artículos más para que los clientes elijan, y aquí le pediré a Zoe que los empaquete por usted. El gerente de la tienda sonrió. ¿Por qué estaba tan nerviosa hace un momento? No sólo porque el cliente es Dios, sino también porque ha descubierto la fuerza de Jian Chen. Este es definitivamente el Dios de los dioses. Y ahora la arrogancia de Jian Chen también demuestra que su visión es correcta. Ella también estaba agradecida por esto, afortunadamente, notó el pequeño truco de Linda y corrió de inmediato. De lo contrario, si ofendes a Jian Chen, definitivamente será una pérdida para Malasia. Sí, gerente. Al escuchar esto, Wan Mani se dirigió inmediatamente a las áreas de bolsos y joyerías. Y aquí, se lo entrega a otra vendedora para que lo empaque y lo manipule. Señor, señorita, por favor siéntese un rato, yo me ocuparé de algunas cosas. El gerente de la tienda le dijo a Jian Chen y ella se fue después de que ellos asintieron. Tan pronto como el gerente de la tienda se fue, Tau Siahí preguntó con sospecha. Jian Chen, ¿por qué Linda vino aquí primero para preguntar? Incluso si no pudiera venir a preguntar, Wan Mani seguiría preguntando si queremos comprar bolsas. Linda no ganará dinero para entonces. Ella gana dinero, pero solo quiere ganar más. Jian Chen negó con la cabeza y dijo, si fue recomendado por Wan Mani, entonces Wan Mani merece crédito y se le dará algo de dinero a Wan Mani por este pedido. Si es un cliente que ella misma descubrió, entonces no hay necesito darle el crédito a Wan Mani. Si no hay dinero, ganará más. Así que esto es a... Tau Siahí quedó atónito. En ese momento, Wan Mani también vino con algunos bolsos y joyas. Tau Siahí eligió de izquierda a derecha y finalmente eligió un bolso por valor de más de 100.000 yuanes y un collar por valor de más de 100.000 yuanes. Esta vez, no le duele el corazón porque ha estado entumecida. Cientos de miles, cientos de miles. Al entrar en este tipo de tiendas de lujo, parece que cientos de miles es el resultado final del consumo. Pero Tau Siahí no sabía que Misia en realidad tenía bienes por valor de unos 10.000 yuanes, pero Wan Mani no los mostró. Porque ya ha visto el patrimonio neto de Jian Chen y sabe que es posible que Jian Chen no vea bienes por valor de alrededor de 10.000 yuanes. Al final, todavía tienes que ir a la zona de mayor precio para conseguir cosas. No es esto una pérdida de tiempo. Y podría impacientar a los clientes. Así que sacó directamente los productos a partir de decenas de miles de yuanes. Y resulta que su elección fue correcta. Jian Chen, quiero ir al baño. En este momento, dijo Tau Siahí de repente. Señorita, el baño está justo enfrente. Dijo Wan Mani de inmediato. Entonces Jian Chen, espérame aquí, no es necesario que me sigas, solo tengo que seguirme a la hermana Zhang. Tau Siahí dijo, señorita Wan, después de que mis cosas estén empacadas, puedo entregárselas a mi novio. Sí señorita. Wan Mani asintió. Después de que Tau Siahí y Zhang Fa se fueron, Jian Chen miró a Wan Mani y dijo, tu actitud de servicio es buena, pero todavía tengo algunas cosas que quiero comprar. Estás libre. Todavía quiero comprar. Al escuchar esto, Wan Mani quedó atónito. Pero si se puede ganar dinero, ciertamente no lo desaprovechará. Señor, soy libre. Wan Mani dijo rápidamente, se lo vas a comprar a la dama ahora mismo. O algo más. Es otra persona. Como dijo Jian Chen, sacó una nota de su bolsillo, lo anterior es la medida de altura, eliges algo de ropa para mí y luego la envías a la comunidad o da a la alegría por la noche. Señor, ¿qué hora es en la noche? 10. Audio libro hecho por Ise Fox de 9 vidas. Apóyame dándole me gusta al video. Capítulo 105 Aprovechando la oportunidad. 10. ¿Estás comprando ropa? Todavía se llama señora. Wan Mani se quejó en su corazón, si no fuera por la nota detallada en su mano y la mirada en los ojos de Jian Chen no parecía decir mentiras, realmente quería abofetearlo. No es que nunca haya entregado mercancías a su puerta, pero a las 10 de la noche, esa fue la primera vez. ¿Alguien ha entregado la ropa a tu puerta tan tarde? Eso es como enviarte a ti mismo a casa. Señor, es demasiado tarde. Wan Mani dijo con el mayor tacto posible. Solo estoy libre esta noche, regresaré a Kioto mañana por la noche y no quiero que mi novia se entere de esta ropa. Dijo Jian Chen. Al escuchar esto, Wan Mani pareció entender algo. Los ojos que miraban a Jian Chen estaban llenos de rareza. Maldito rico. Efectivamente, los hombres ricos son todos playboys. Después de trabajar en tiendas de lujo durante tantos años, Jian Mani también ha visto a muchos jefes ricos traer a sus amantes a comprar cosas. También es un hábito. Está bien señor. Wan Mani asintió y estuvo de acuerdo. Al mismo tiempo, decidí que debía dejar que mis buenas hermanas me acompañaran para ir por la noche. De esta manera, Jian Chen no debería atreverse a actuar imprudentemente. Aunque a Wan Mani le gusta mucho el dinero, todavía no ha llegado al punto de cambiar su cuerpo por dinero. Pescando para una niña, ella no quiere hacerlo. Jian Chen. En ese momento, Tau Ziai salió del baño. Wan Mani inmediatamente guardó la nota en su bolsillo y rápidamente anotó el número de teléfono móvil de Jian Chen para comunicarse fácilmente por la noche. Está lleno. Regresemos entonces. Al ver que todo había sido empacado en cajas y colocado en el sofá, Tau Ziai tomó la mano de Jian Chen y dijo. Ya no vas de compras. Quizás haya otras cosas que quieras comprar. Preguntó Jian Chen. Preguntó Jian Chen. No, todavía no tienes que ver a Ye Jin Yan. No es bueno llegar tarde. Y tengo que hacer mi tarea. Termina la tarea temprano para que puedas divertirte más. Realmente no quieres ir a ver a Ye Jin Yan conmigo. No hago negocios. Entonces, ¿qué hay para ver? Y cuál es el punto de tomar el té de la tarde, no es una gran comida. Solo te acompañaré a ver a Tan Son Min por la noche, y habrá cangrejos para comer. Tau Ziai se rió. Al escuchar esto, Jian Chen no pudo reír ni llorar. Pero Tau Ziai fue tan sensato que Jian Chen no dijo nada más. Inmediatamente, varias personas abandonaron la tienda de Malasia. Pero después de que se fueron, Wan Mani quedó estupefacto. Tan Son Min. Ye Jin Yan. No estás fanfarroneando. Si vende artículos de lujo en Shanghái, ¿cómo podría no prestar atención a la gente rica de Shanghái? Tan Son Min y Ye Jin Yan son sin duda los primeros en la lista de ricos de Shanghái. Aunque Jian Chen parecía rico, Wan Mani no pudo evitar sentir un poco de sospecha. Ya sabes, hay una diferencia entre ricos y ricos. Después de alcanzar el nivel de Tan Son Min y Ye Jin Yan, ya no son ricos ordinarios. Jian Chen parece tan joven, va a hablar de negocios con estas dos personas. Y todavía es un día para conocer a estos dos. Tan informal. Debes saber que cuando otras personas vean a Tan Son Min y Ye Jin Yan, definitivamente tomará un día prepararse, y luego solo verán uno. Este es el énfasis en Ye Jin Yan y los demás. ¿Qué Jian Chen? Probablemente no. En ese momento, la gerente de la tienda se paró detrás de Wan Mani en algún momento, miró a Jian Chen y a los demás que se iban y dijo. La tienda, el gerente de la tienda. Wan Mani se sorprendió y se sintió un poco culpable. Hablar de clientes a sus espaldas va en contra de las reglas de Yadian. ¿Sabes lo que acabo de ver? La gerente de la tienda sonrió y luego apuntó con la pantalla del teléfono a Wan Mani. Wan Mani lo miró inconscientemente, y luego sus pupilas se encogieron y quedó atónita. Jian. Jian Chen. Así que es él. Wan Mani miró al apuesto hombre que estaba junto a Chiaú Jin Jin en las noticias, ¿cómo podría no reconocer que era Jian Chen? Esta noticia es, naturalmente, la noticia de la rueda de prensa anterior. Aunque han pasado algunos días, todavía aparece en Kiandú de vez en cuando. Después de todo, este es el más grande del último mes. Una estrella femenina popular y multimillonaria. ¡Qué calor hace! De hecho, Chiaú Jin Jin ya lo había visto hace apenas unos días. Pero como Jian Chen es un hombre rico en Kioto, no fue demasiado lejos para recordar la apariencia de Jian Chen. Solo lo vi una vez en las noticias, y ahora conocí a Jian Chen, excepto que ella se sentía un poco familiar, por lo que, naturalmente, no podía recordarlo. ¿Qué error, hemos estado prestando atención a los ricos aquí en Shanghái, pero olvidamos que los ricos de otras ciudades también vendrán a Shanghái? La gerente de la tienda suspiró, parece que el contenido de nuestra próxima capacitación es difundir la familiaridad con la apariencia de los ricos de la capital mágica a todo el reino. De lo contrario, algún día, el hombre rico se parará frente a nosotros y no podremos reconocerlo. Si lo ofendemos, realmente está condenado al fracaso. Al escuchar esto, Wan Mani se lo tomó muy en serio. Linda casi no la ofende hace un momento. Ni ni, esta vez todo depende de ti, debo darte un buen crédito, te daré un bono. El comerciante se rió. Gracias, gerente. Wan Mani agradeció. Pero, inexplicablemente, ella no estaba demasiado emocionada. Ya sabes, si fuera en el pasado, podría obtener un bono, pero fue suficiente para divertirse durante mucho tiempo. Cero. Pero tal vez debido a que vio a Jian Chen, al ver el proceso de Jian Chen comprando cosas para Tau Siai en este momento, no pudo evitar volverse algo inmune al dinero. La gente compra cientos de miles o cientos de miles, como si comprara repollo. Y estoy feliz por el bono de varios miles de yuanes. Pensándolo de esta manera, Wan Mani no pudo evitar sentir un poco de envidia de Tau Siai. Si yo también tengo un hombre tan rico, todavía tengo que soñar con comprar una casa en la capital mágica. Para decirlo sin rodeos, no se trata simplemente de elegir casas al azar en Sangai y Kioto. Vas a entregar ropa a la casa del señor. Jian por la noche. Preguntó el comerciante. Sí. Wan Mani volvió a sus sentidos y asintió de inmediato, el señor. Jian me dio una nota con las dimensiones. Al escuchar esto, una mirada compleja apareció en los ojos de la gerente de la tienda. Gusto. Sexy. Eh. Gerente. En realidad, esta es una oportunidad. Si realmente quieres echar raíces en Sangai y tener una casa en Sangai, debes aprovecharla esta noche. La gerente de la tienda le dio unas palmaditas en el brazo a Wan Mani y le dijo, —Eres tan hermosa y tienes una buena figura. El señor Jian parece, y afectuoso. Y te pidió que le entregaras la mercancía en tu puerta. Creo que te trata muy bien. Un poco. Pensándolo bien, esta es tu mejor oportunidad. Lo que es bueno para tu vida es bueno para tu trabajo. Tan pronto como salieron estas palabras, la sonrisa en el rostro de Wan Mani se congeló de inmediato. ¿Cómo no podía entender lo que quería decir la gerente de la tienda? Capítulo 106, Ye Jin Yan, estás envejeciendo. Jian Chen y su grupo regresaron a la comunidad o da a la alegría. Después de enviar a Taúz y ahí de regreso a su habitación, Jian Chen se cambió de ropa y partió directamente. La cita para el té de la tarde de Ye Jin Yan es muy especial, es en una biblioteca. Cuando Cheng Feng estacionó el auto en el espacio de estacionamiento, sus ojos todavía estaban llenos de incredulidad. Realmente una biblioteca. ¿Qué demonios? Cheng Feng realmente no podía entender qué estaban pensando los ricos ahora. Hablando de negocios, solo bebe un té de la tarde, está bien si no me invitas a cenar, pero al final, incluso hice una cita para el lugar del té de la tarde en la biblioteca. Si se dice esto, alguien lo creerá. Encuentra un club de todos modos. Jeje. Ye Jin Yan, este viejo zorro, es bastante romántico. Jian Chen no pudo evitar reírse. Entre los empresarios, Ye Jin Yan puede ser un caso atípico. Por supuesto, esto es ahora. Cuando era joven antes del 17 de septiembre, aunque Ye Jin Yan era muy literario y artístico, su apego al dinero era definitivamente más que su amor por la literatura y el arte. Pero ahora que soy mayor y he ganado suficiente dinero, empiezo a jugar con mis sentimientos. Después de bajarse del auto con Cheng Feng, los dos entraron a la biblioteca y fueron directamente al tercer piso. Esta biblioteca es muy grande, pero no hay mucha gente leyendo libros. Jian Chen subió todo el ascensor, mirando a las personas que estaban leyendo. Usar auriculares, tomar café, leer un libro. En lugar de leer un libro, es mejor decir que está disfrutando de este ambiente tranquilo y confortable. Jefe Jian. Tan pronto como llegó al tercer piso, Fang Ying Gan, que estaba parado en la entrada del ascensor, lo saludó inmediatamente, Nosotros, señor. Ye, estamos allí. Jian Chen giró la cabeza para mirar y vio a Ye Jin Yan sentado en el sofá en la esquina junto a la ventana, tomando el sol, leyendo un libro con atención. Cheng Feng, espérame aquí. Sí. Cheng Feng vio que la posición era muy brillante, incluso si alguien se acercara a Jian Chen, podría verlo a tiempo y hacer un contraataque, así que asintió y dijo. Hoja. Fang Ying Gan siguió a Jian Chen al lado de Ye Jin Yan y estaba a punto de hablar, pero fue detenido por Jian Chen con un gesto. Jian Chen se sentó en el sofá frente a Ye Jin Yan y miró por la ventana. La vegetación de esta biblioteca es buena y hay una escuela no muy lejos. Al mirar a los estudiantes de la clase de educación física en el patio de recreo, Jian Chen sintió una paz sin precedentes en su corazón. Desde que cruzó, su corazón no ha estado tan tranquilo en mucho tiempo. No sé cuánto tiempo tomó, cuando esos estudiantes terminaron la clase y se dispersaron, Jian Chen miró hacia otro lado. Pero vio a Ye Jin Yan en el lado opuesto, quien había dejado de leer en algún momento y lo miraba con una sonrisa. Jefe Ye, te hice esperar. Jeje, simplemente fui grosero. Ye Jin Yan dijo con una sonrisa, No había leído un libro tan tranquilamente en mucho tiempo, El ambiente aquí es tan bueno, Estuve un poco fascinado por un tiempo y ni siquiera sabía que el señor Jian había ingreso. Mientras hablaba, Ye Jin Yan miró a Fan Jing Gan que estaba junto a él, Como si lo estuviera culpando por no recordárselo. Fan Jing Gan se disculpó rápidamente, sintiéndose impotente por un tiempo. También quiere recordar, no es así porque Jian Chen lo prohíbe. Sí, el ambiente es bueno. Jian Chen estuvo de acuerdo. Leer en un buen ambiente es una especie de disfrute. Jefe Jian, le gusta este lugar. ¿Cómo? Jian Chen asintió sin dudarlo y dijo, Una taza de café y un libro. Sentado en un cómodo sofá de cuero, Disfrutando del cálido sol. E incluso si está lloviendo mucho afuera, Leer un libro aquí aún te dará tranquilidad. Es más, Hay tanta gente a la que le gusta leer libros que es como el paraíso. Al escuchar las palabras de Jian Chen, Los ojos de Ye Jin Yan se volvieron cada vez más brillantes, Y sus ojos estaban llenos de aprobación. Señor. Jian, realmente es una persona que entiende de libros. Ye Jin Yan exclamó, Para ser honesto, Cuando supe que un autor conocido estaba a punto de aparecer en la junta directiva, Me pregunté si Dios vio que me sentía demasiado solo, Así que me encontró un confidente. Solo alguien como tú, Que sabe disfrutar de la lectura, Puede compartir un lenguaje común conmigo. Al escuchar esto, Jian Chen se rió. Vos Ye parece tener grandes expectativas de mí. No es que tenga grandes expectativas, Es que tu habilidad tiene que hacerme lucir alto. Ye Jin Yan suspiró, Leí tu perfil y eres realmente asombroso. Comenzaste tu negocio en el primer año, Y ahora tienes casi 10 mil millones en patrimonio neto poco después de graduarte. Empezando desde cero, Puedes alcanzar este nivel en unos pocos años. Eres simplemente una leyenda. Pensé que deberías ser un hombre de negocios concienzudo, Y pensar en ganar dinero todo el día. Pero no esperaba que te encantara tanto la literatura. Mucho. He leído todas las novelas que escribiste. Aunque no son mi género favorito, Las historias que escribes son realmente muy atractivas. Este es tu lugar más aterrador. ¿O por qué? Preguntó Jian Chen con una sonrisa. Porque incluso en literatura, Eres muy bueno para ganar dinero. Comparado contigo, Creo que amo la literatura y entiendo la literatura, Pero no sé cómo beneficiarme de la literatura. Dijo Ye Jin Yan con amargura. El señor. Ya está hablando del proyecto de la biblioteca. Preguntó Jian Chen. Sí. A Ye Jin Yan no le sorprendió que Jian Chen supiera sobre esto. En su opinión, Debería haberse dicho antes cuando Liu Dong vendió sus acciones. Quiero implementar este plan, Pero no sé cómo ganar dinero con él. Si no genera dinero, Entonces la Junta no aprobará este plan. Eres un proyecto de bienestar público, Es casi imposible ganar dinero, Solo es posible perder dinero. Jian Chen arrojó agua fría, Un hombre de negocios busca ganancias, Y la razón por la que los directores lo eligieron como presidente Es porque creen que puede traer dinero a todos. Si no se gana dinero, Sinceramente digo que el presidente es un inútil. Después de todo, No basta con ganar dinero, Pero ¿Quién no lo perdería? El señor. Jian también cree que este plan no debería implementarse. Mirando a Ye Jin Yan, Jian Chen sacudió la cabeza directamente. Además, Fan Jing Yan suspiró en secreto 1.7. Sabía que este era el final de la conversación. Sin embargo, Esto también se debió a sus expectativas. Después de todo, ¿Qué hombre de negocios estaría de acuerdo con un plan tan rentable? Es más, Jian Chen gastó miles de millones de dólares para comprar acciones. Es porque Ye Jin Yan lo llevó a perder dinero. Oh, Tal vez soy muy viejo. Ye Jin Yan suspiró, Luego levantó la cabeza y entrecerró los ojos. Señor Ye, Me gusta la literatura, Pero también me gusta el dinero. Porque sólo el dinero puede darme la capacidad de dedicarme a la literatura. Jian Chen negó con la cabeza y dijo, Has sido famoso durante tantos años, Has ganado mucho dinero y estás envejeciendo. No tienes anhelos ni anhelos. Entendemos que quieres dedicarte a la literatura, Pero nosotros los directores son todavía jóvenes y necesitan más dinero. Capítulo 107, Tan Beng. Tan pronto como salieron estas palabras, Las comisuras de las cejas de Fangingan se movieron repentinamente y secretamente suspiró en su corazón Que los jóvenes son en realidad teneros recién nacidos que no temen a los tigres. ¿Te atreves a decir que Ye Jin Yan es mayor? En toda Demon City, ¿Cuántas personas se atreven a decir eso? Incluso si Ye Jin Yan se burló de sí mismo primero, Entonces Ye Jin Yan sólo puede decirlo. Ja ja ja. Efectivamente, Después de que Ye Jin Yan sonrió de buena gana, Pareció darse cuenta de que se trataba de una biblioteca, Por lo que cerró la voz y dijo, Señor. Jian, Puede que sea un poco mayor, Pero le haré saber que el grupo Jin Yan todavía está yo, Ye Jin Yan. El mundo de las palabras. Ye Jin Yan sabía que hablar demasiado era inútil. Ahora que las conversaciones han fracasado, Jian Chen será el próximo enemigo. De todos modos, Él insiste en el proyecto de la biblioteca y nadie puede detenerlo. Antes, Tal vez. La comisura de la boca de Jian Chen se curvó ligeramente y dijo con una sonrisa, Pero no lo veré en mucho tiempo, El mundo de Jing Yan Group debería cambiar. ¿Quieres tomar el poder? La test de Ye Jin Yan se hundió levemente, ¿Quieres ser el presidente del grupo Jin Yan? Presidente. Un nombre tan importante. Jian Chen todavía sonrió, Para ser honesto, Todavía no estoy interesado. Es genial ser director. No tengo que preocuparme por nada. No quiero trabajar todo el tiempo y no puedo ir a ninguna parte. Entonces, ¿A quién quieres apoyar? 01 Apoyo a quien esté en contra del proyecto de biblioteca. Jian Chen dijo enojado, Pero de esta manera, Parece que hay demasiadas opciones. En la junta directiva, Parece que todos están en contra del proyecto de la biblioteca. Después de terminar de hablar, Sin esperar a que Ye Jin Yan dijera más, Jian Chen se levantó e hizo un movimiento. Señor Ye, Gracias por traerme a un lugar tan bueno. En el futuro, Si quiero leer un libro o estar tranquilo, Debo venir aquí. Al ver la sonrisa pura de Jian Chen, Ye Jin Yan respiró hondo y estrechó la mano de Jian Chen. De nada, Pero esta no es la mejor biblioteca. Cuando mi plan se implemente en el futuro, Definitivamente verá una biblioteca mejor. Entonces esperaré y veré. Después de hablar, Jian Chen se giró y se fue directamente, Y Cheng Feng en la entrada del ascensor lo siguió inmediatamente. Al ver a Jian Chen entrar en la escalera mecánica, Los ojos de Ye Jin Yan estaban llenos de brillos. Jefe Ye, El Fang Jin estaba a punto de hablar, Pero fue interrumpido por Ye Jin Yan. Después de suspirar, Ye Jin Yan dijo con voz profunda, Quería hacerme amigo de él, Pero no esperaba que se opusiera tan firmemente a mi proyecto de biblioteca. Dices, Estoy realmente equivocado. Equivocado. Me atrevo a decir que estás equivocado. Fang Jin Yan puso los ojos en blanco en secreto, Pero aún así dijo. Señor Ye, Creo que su plan es muy bueno. Con una biblioteca en la comunidad, La gente de Shanghai tendrá un lugar tranquilo y les permitirá saber lo impetuosos que son ahora y que deberían calmarse y leer más. Libros. Fang Jin quería descubrir los beneficios del proyecto biblioteca. Pero mientras hablaba, Él mismo no lo creía. Impetuoso. Es posible trabajar en Shanghai sin ser impetuoso. A excepción de los habitantes de Shanghai que tienen casas y automóviles, no tienen que preocuparse por las hipotecas. Otras personas que vienen a trabajar a Shanghai todavía alquilan casas y pagan hipotecas. Fang Jin Yan ya podía imaginar que la biblioteca comunitaria estaría vacía cuando se abriera. En ese momento, tal vez solo los niños de la comunidad que no van a la escuela lean cómics. Olvídalo, no me consueles, sé que a ti tampoco te gusta este plan. Ye Jin Yan negó con la cabeza, luego continuó recogiendo el libro de la mesa y leyéndolo. «¡Hian Chen, has vuelto tan pronto!» En la comunidad Oda a la Alegría, habitación 2301, Tao Xiei dijo sorprendido cuando Jian Chen acaba de entrar. En este momento, Jian Chen también estaba un poco sorprendido. Porque en ese momento en el salón de la habitación, había varias mujeres sentadas en el sofá. Fueron Fan Sen Mei y Chu Ying Ying. «¡Señor Jian!» Cuando las dos mujeres vieron regresar a Jian Chen, inmediatamente se levantaron y saludaron. «Bueno, por favor siéntate». Jian Chen respondió y dijo. Las dos mujeres se sentaron al escuchar el sonido y Jian Chen se sentó junto a Tao Xiei. Tao Xiei inmediatamente abrazó afectuosamente el brazo de Jian Chen. Esta dulce escena realmente hizo que Fan Sen Mei y su hija sintieran envidia por un tiempo. ¡Qué bendición tener un novio como Jian Chen! «¡Señor!» Jian, estaba realmente avergonzado en el ascensor hace un momento. Ni siquiera sabíamos que usted era nuestro propietario. Fan Sen Mei fue el primero en decir, si lo hubiéramos sabido antes, habríamos esperado al siguiente ascensor. Quizás con menos gente, el ascensor no se estropearía. Está bien, todo está predestinado. Jian Chen sonrió levemente y dijo. Al mismo tiempo, también suspiré en mi corazón, si el ascensor no se hubiera averiado, no habría un incidente de maratón más tarde. En general, la falla de este ascensor estuvo a punto de ocurrir y también trajo grandes beneficios. Si cada vez fuera así, a Jian Chen no le importaría que el ascensor se averiara unas cuantas veces más. Preferiblemente la próxima vez que conozcas a Andy. Por supuesto, con el personaje de Andy, no será tan fácil de manejar como el de Wang Yue. Al ver que era tan fácil hablar con Jian Chen, tanto Fan Sen Mei como Chu Jing Ying dieron un suspiro de alivio. Tenían miedo de que Jian Chen pensara que el ascensor estaba roto porque había demasiadas cosas y personas en él. Sería realmente problemático culparlos. Después de todo, Jian Chen no solo es rico, sino también su propietario. —¡Hi! ¡Hi! ¡Déjame decirte, el señor! —¡Hihan es un buen hombre, ¿cómo podría culparnos! 960 Chu Jing Ying se rió. —¡Aún dices! Fan Chen blanqueó los ojos de Chu Jing Ying. Inmediatamente, volvieron a fijar su mirada en Jian Chen. Después de dudar un rato, Fan Sen Mei todavía preguntó. —¡Señor Jian, puedo preguntarle si usted, es usted! Mientras hablaba, Fan Sen Mei levantó su teléfono y apuntó con la pantalla a Jian Chen. Tao Xiei miró con curiosidad, luego hizo un puchero y giró la cabeza. —¿Por qué en la pantalla del teléfono estaban las noticias sobre Jian Chen y Chiao Jing Jin? —Sí, ¿cuál es el problema? Jian Chen rodeó la cintura de Tao Xiei con su brazo y admitió. —¡De verdad! —¡Realmente eres tú! Antes de que Fan Sen Mei pudiera hablar, Chu Jing Ying gritó emocionado, —¡Te lo diré! —¡Me siento un poco familiar cuando te veo, así que eres el dios de Bailly! —¡Maestro Bailly! —¡Me gusta mucho su hueso, pero es demasiado cruel! —¡Me hace llorar y me moquea la nariz! Mientras hablaba, se pintó la cara con las manos. Cuando todos lo vieron, estaban todos cubiertos de líneas negras. Esta mujer probablemente esté gravemente enferma. Y Fan Sen Mei sin duda está acostumbrada. En este momento, no hay ninguna ola en Gujin, solo mira los ojos de Jian Chen, llenos de esplendor. Multimillonarios. Capítulo 108 Jian Aokun, Palacio de Verano. En el tiempo siguiente, Chu Jing Ying se convirtió directamente en una niña y le preguntó a Jian Chen sobre varias cosas sobre la novela. Incluso corrió a la habitación de abajo, tomó un juego de libros físicos de lámpara fantasma y le rogó a Jian Chen que lo firmara. Si no fuera por la atracción de Fan Sen Mei, probablemente se habría arrojado hacia Jian Chen. Por supuesto que lo hizo, porque quería tener una foto con Jian Chen. No esperaba que los fanáticos de tus libros también fueran muy fanáticos. Después de despedir a Fan Sen Mei y Chu Jing Ying, Tao Ziai regresó al sofá y sonrió significativamente. Hmm, olor a vinagre muy distintivo. ¿Estás celoso otra vez? Jian Chen arqueó las cejas, tiró de Tao Ziai directamente y le dio unas ligeras palmaditas en la espalda. Sí, estás muerto. Tao Ziai quedó desconcertado por el repentino ataque de Jian Chen. Rápidamente miró a Zhang Fa, que estaba leyendo un libro en la mesa del comedor no muy lejos. Al ver que Zhang Fa no parecía darse cuenta, suspiró aliviado. Es solo que no sabía que Zhang Fa, que estaba de espaldas a ella, tenía un rostro lleno de impotencia en este momento. El empleador es demasiado joven, ese es el problema. Ella siempre mostrará afecto de vez en cuando y necesita reaccionar a tiempo para evitar la vergüenza. Pero, afortunadamente, tiene una gran experiencia y es más que suficiente para lidiar con una escena tan pequeña. Soy malo, te gusta. Tú odias. En este momento, el grupo Zengzuan del otro lado. Jaja, no lo esperaba, no lo esperaba, Ye Jin Yan, este viejo zorro, también se perdería algún día. Unas carcajadas resonaron en la oficina del presidente. Tan Son Min vio el video subido por Wei Xin, estaba sorprendido pero también un poco feliz. Ya sabes, Ye Jin Yan lo ha reprimido durante mucho tiempo. Obviamente todos son hombres ricos del mismo nivel aquí en Shangai, pero cada vez que la gente los compara a los dos, dirán que Ye Jin Yan es el mejor, porque casi se puede decir que Ye Jin Yan comenzó desde cero, y ahí no hay un gran respaldo detrás de él. Y detrás de Tan Son Min está la familia Tan. Aunque Tan Son Min siempre actuó con indiferencia e incluso humilde cada vez, todavía se sentía incómodo en su corazón. Al ver el video ahora, Ye Jin Yan está bebiendo café deprimido solo en un rincón, pero Tan Son Min está muy feliz. No tiene por qué ser un error. También puede ser que el viejo zorro pretendiera confundirme a propósito. En ese momento, una voz firme sonó en el teléfono. Bueno, de hecho existe una posibilidad. Tan Son Min asintió y estuvo de acuerdo, está bien, después de que me reúna con Jian Chen por la noche, todo será revelado. ¿Estás seguro de que puedes llegar a un acuerdo con Jian Chen? No hay nada barato o no, simplemente me hago amigo de él como iguales y nadie cuenta a los demás. Después de tomar un sorbo de té, dije con calma, y no seré como Ye Jin Yan, que empezará a hablar de sentimientos cuando sea mayor y preferirá apostar y hacer el proyecto de la biblioteca. Mientras pueda traer a Jian Chen y Zheng Xuan para ganar dinero, creo que Jian Chen estará a mi lado. Bueno, esa es la verdad. Para ser honesto, hay una verdadera sensación de vacío en este momento. ¿Cuál es el problema? Debido a que está a punto de dominar la industria inmobiliaria en Shanghái, se siente invencible y solo. Tan Son Min bromeo, Jian Aokun, ¿qué tal si soy tu oponente? Olvídalo, no provoques problemas. Incluso si Ye Jin Yan cae, el grupo Xin Yan sigue siendo fuerte. Además, hay otros grupos inmobiliarios en Shanghái, por lo que es imposible para mí ser invencible por mí mismo. Entonces, ¿por qué estás tan vacío? Gan Ying te está ignorando de nuevo. ¿O tu hermana Jian Lai está volviendo a tener mal genio? Preguntó Tan Son Min. Sin embargo, Jian Aokun obviamente no quería hablar de eso. Después de charlar algunas palabras más sobre asuntos comerciales, Jian Aokun dijo que estaba ocupado con el trabajo y colgó el teléfono. Al ver esto, Tan Son Min negó con la cabeza. Jian Aokun, que es tan bueno en los negocios, terminó arruinado por asuntos triviales en casa. Afortunadamente, soy sensato. Mientras decía eso, un rastro de decepción brilló en los ojos de Tan Son Min y miró una foto en el escritorio. Aunque la mujer de esta foto no tiene expresión, es hermosa. Y ese temperamento glamoroso hace que cualquiera se sienta muy sexy cuando lo ve. Andy. Tan Son Min suspiró y luego guardó la foto en el gabinete sobre el escritorio. Esta es la mujer que nunca se atrevería a tocar. Porque tenía miedo de no poder darle felicidad a la otra parte. Siete de la tarde, Palacio de Verano. Jefe Jian. Señor Tan. En la caja, Jian Chen y Tan Son Min cedieron la mano. Los dos intercambiaron cálidos saludos, pero se miraban en secreto. Señor Jian, esto es. Mirando a Tao Ziai al lado de Jian Chen, Tan Son Min preguntó con curiosidad. Aunque Tao Ziai es muy hermosa, en realidad es demasiado joven. Se ve que todavía está estudiando, tal vez ni siquiera haya entrado a la universidad. Por lo tanto, Meng Son Min estuvo un poco inseguro por un tiempo. Mi novia, Huang Zitao. Presentó Jian Chen. Hola, señor. Tan. Tao Ziai lo saludó con gracia. Aunque estaba un poco nerviosa antes de venir aquí, ahora que vio a Tan Son Min, se calmó inexplicablemente. Pensé que el gran cocodrilo del círculo empresarial debería ser agresivo, pero Tan Son Min le dio un sentimiento amistoso. Déjala relajarse al instante. Este es el encanto de los depredadores. Hola, hola, jaja. La señorita Huang es tan hermosa, no es de extrañar que pueda conquistar a un hombre como el señor Jian. Tan Son Min sonrió con entusiasmo. Pero Huang Zitao estaba muy feliz de escuchar este tipo de palabras, pensando que Tan Son Min estaba diciendo la verdad. De hecho, entre las pocas personas presentes, nadie pudo ver que Tan Son Min estaba hablando de la escena. ¿Quién no sabe que los escándalos de Jian Chen y Chiao Jing Jin están volando por todo el cielo y que es posible que un hombre como Jian Chen sea restringido por una mujer? Tan Son Min, como prójimo y veterano enamorado, fue el primero en no creerlo. Podía decir, de Lili, que Jian Chen también era una persona coqueta y que le era imposible tener una sola mujer. Sin embargo, si Jian Chen puede llevar a Huang Zitao a tal ocasión, parece que todavía le gusta bastante Huang Zitao. Inmediatamente, Tan Son Min presentó a la compañera que había traído a Jian Chen y Huang Zitao. Una modelo femenina llamada Magie. Pero si observamos la forma en que se llevan los dos, obviamente se trata de una relación transaccional. Por supuesto, Tao Ziai no podía decirlo, pensó que Magie era la novia de Tan Son Min y conversó alegremente con Magie. Si hay un tema entre las mujeres, Jian Chen y Tan Son Min, naturalmente, no se quedarán atrás. Señor. Jian, qué coincidencia. Quería alquilar una casa para un amigo hoy, pero me gustó una casa en la comunidad Oud Toyoy, pero revisé y descubrí que es su casa, señor. Jian. Tan Son Min dijo con una sonrisa, ¿qué destino? Capítulo 109, señor. Tan, apesta a cobre. Alquilar una casa. Usted, señor. Tan, es un hombre tan rico, ¿por qué no compra una casa? Jian Chen fingió estar sorprendido y dijo. Es solo que nadie notó la luz parpadeante en sus ojos. Andy se va a casa. Jaja. Yo también lo creo, pero mi amiga definitivamente no me dejará comprar una casa, diciendo que puede volver a trabajar en el extranjero en cualquier momento, así que déjame dejar de desperdiciar dinero. Tan Son Min dijo con una sonrisa, Al principio pensé, dado que este es el caso, de todos modos, tengo muchos bienes raíces a mi nombre, así que puedo conseguirle uno para que ella viva, pero no esperaba eso. A ella no le gustaría ninguna, diciendo que está lejos de mi empresa. Demasiado lejos, perdiendo el tiempo. Mientras hablaba, Tan Son Min tampoco tenía cara de ministro. Parece que tu amigo debe ser una persona con altos estándares y un ritmo rápido. Dijo Jian Chen. Sí, su ritmo es muy rápido, por eso siento que está en su propio mundo. Tan Son Min suspiró, Quiero que su vida sea más fuegos artificiales, así que. Aunque la comunidad oda a la alegría no es una comunidad de muy alto nivel, debido a esto, la comunidad es muy animada y hay personas de todos los ámbitos de la vida. Jian Chen añadió a Tan Son Min, esto debería ser lo que le gusta al señor. Tan. 930 Jaja. Como se esperaba del señor. Jian, puedes ver lo que estoy pensando de un vistazo. Tan Son Min sonrió levemente sorprendido, veo que varias casas del señor. Jian parecen estar listadas para alquiler por una empresa intermediaria. No sé si es posible. Asterisco la habitación 2201 está bien decorada, solo necesita llevar sus maletas para registrarse. Jian Chen dijo, si tu amiga está dispuesta, puedes alquilársela. Habitación 2201. Señor. Jian, usted es realmente mi confidente. Tan Son Min estaba realmente sorprendido. Porque lo que le apetece de la agencia es la habitación 2201 lujosamente decorada. Sabía que Andy tenía altos requisitos en cuanto a calidad de vida, por lo que no se atrevía a descuidar la decoración. Pero Andy regresará pronto a China, debe ser demasiado tarde para decorar ahora, debe estar listo. También debe estar cerca del grupo Seng Suan, tener fuegos artificiales y una buena decoración. Sumando estas tres condiciones, incluso Tan Son Min está muy angustiado. Al ver que Andy estaba a punto de regresar a China, pensó que no había esperanzas. Tan Son Min planeaba hablar con Andy o simplemente comprar una casa y olvidarse de ella. Inesperadamente, vi la casa de Jian Chen en la empresa intermediaria. Simplemente perfecto. Señor Jian, venga, brindemos. Bien. La capacidad para beber de Tan Son Min no es mala, y Jian Chen, después de beber pociones para mejorar su cuerpo, puede beber mil tazas sin emborracharse. Después de beber una copa de vino blanco, no hubo reacción alguna. Al ver que Jian Chen podía beber tan bien, Tan Son Min no pudo evitar sorprenderse un poco. Hay que saber que su capacidad para el alcohol se ha cultivado después de muchos años de negocio, y Jian Chen tiene una capacidad para el alcohol tan buena a esta edad, se debe a su talento natural. Después de que los dos conversaron unas cuantas palabras más, Tan Son Min finalmente comenzó a hablar de negocios serios. Señor. Jian, ahora es el principal accionista del grupo Seng Suan. Me pregunto si está interesado en unirse a la junta directiva. Pregunto. Por fin ven. La comisura de la boca de Jian Chen se curvó ligeramente y había estado esperando que Tan Son Min preguntara sobre este asunto durante mucho tiempo. Señor Tan, usted ha administrado tan bien el grupo Seng Suan que no creo que haya ninguna diferencia si me uno o no a la junta directiva. Jian Chen dijo con una sonrisa, de todos modos, como accionista ordinario, no perderé dinero, ¿verdad? No me gusta cuando me uno a la junta directiva y tengo que asistir a las reuniones de la junta cada tres días. Jefe Jian, ¿por qué no hay diferencia? Tan Son Min negó con la cabeza y dijo, si se une a la junta directiva, también será la dirección del grupo Seng Suan. De esta manera, podrá conocer las decisiones futuras de la empresa a la primera. No es esto más tranquilizador. Y en los negocios, además del dinero, lo más importante es la fama. Aunque el señor. Jian ya tiene una gran reputación, si tiene la bendición del director del grupo Seng Suan, Entonces, Ad J, definitivamente obtendrá el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. En cuanto a la reunión de la junta directiva, puede estar tranquilo. Siempre que lo desee, puede utilizar el video de la computadora para participar de forma remota. Por supuesto, está bien si no participa. Luego le enviaré el video del proceso de la reunión. Y también puedes entender el contenido de la reunión. Para permitir que Jian Chen se uniera a la junta directiva, Tan Son Min también puso su corazón en ello. Sin duda, esta condición es relajada. Bueno, eso parece estar bien. Jian Chen arqueó las cejas, asintió y dijo, simplemente no sé, mi incorporación a la junta directiva afectará al señor. Lien. ¿Qué impacto tendrá esto? El señor Jian y yo somos amigos íntimos y estamos en el mismo frente. En la junta directiva, definitivamente nos ayudaremos mutuamente en el futuro. Tan Son Min dijo con una sonrisa, Creo que mientras pueda liderar el grupo Seng Suan para ganar dinero, entonces el señor. Jian parece no tener motivos para no apoyarme. Después de todo, parece que no hay nadie en la junta. Hay un grupo de directores que es más adecuado para ser presidente que yo. Cuando dijo esto, el aura de Tan Son Min se elevó repentinamente y toda su persona estaba llena de infinita confianza en sí mismo. Eso es cierto. Al escuchar esto, Jian Chen levantó su copa de vino con una sonrisa, señor. Tan, parece que es culpa mía si no estoy de acuerdo con usted. Jaja. Señor. Jian, gastó miles de millones de dólares para comprar estas acciones. Por supuesto que quiero que sienta que vale la pena. Bromeó Tan Son Min. Está bien, solo por esta frase, vale la pena. Señor. Tan, me gustaría ofrecerle un brindis. Buen bebedor. Después de hablar sobre la junta directiva con Jian Chen, Tan Son Min sintió una gran piedra en su corazón y parecía más relajado. Mientras bromeaba repetidamente con Jian Chen, también le preguntó sobre otro asunto. Señor. Jian, escuché que el señor. Ye del grupo Jinghe lo conoció. ¿Qué piensa de él? ¿Qué te parece? Jian Chen frunció el seño, miró a Tan Son Min, que estaba abofeteando de lado, y bromeó, un hombre de negocios muy literario con sentimientos muy especiales, pero no es adecuado para mí. Tan Son Min se interesó, entonces, señor. Jian, ¿qué tipo de hombre de negocios le gusta? Al igual que el señor. Tan, hueles a cobre por todo el cuerpo y tus intereses son lo primero. Jian Chen bromeó, al verte, me parece ver dinero, mucho dinero. Tan pronto como salieron estas palabras, Tan Son Min se sorprendió por un momento. Y Tau Ziai y Mag Jie, que habían estado charlando cerca, también miraron. Todavía había algo de preocupación en los ojos de Tau Ziai. Jian Chen dijo algo mal hace un momento. Dijo que el señor. Tan está lleno de dinero. Énfasis en las ganancias. Y justo cuando Tau Ziai quería decir algo para aliviar la vergüenza. De repente, sonó una carcajada. Ja ja ja. Capítulo 110 Tau Ziai, tengo muchas mujeres. Tan Son Min realmente se enganchó con Jian Chen. Sí, resultó que uno de nuestros gerentes estaba cenando en el Jiyuan. Vieron a Tan Son Min y Jian Chen salir de la sala privada y se fueron hablando y riendo. Grupo Xinjiang, oficina del presidente. Ye Xinjiang se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Fang Xinjiang. Señor Ye, parece que Tan Son Min ha cortejado con éxito a Jian Chen. En el futuro, la junta directiva del grupo Seng Suan, el poder de Tan Son Min debería consolidarse como nunca antes. Dijo Fang Xinjiang. Todos están en el mismo círculo y, de hecho, todos se entienden entre sí. La junta directiva de Seng Suan Group siempre ha tenido el problema del envejecimiento. Los antiguos directores quieren ser conservadores, mientras que Tan Son Min es joven y quiere seguir luchando. Por lo tanto, las dos partes a menudo tienen desacuerdos debido a desacuerdos. La última vez, Tan Son Min vio que la oportunidad de crecimiento de la empresa estaba a punto de perderse y, al final, confió directamente en un veto para suprimir las objeciones de todos los directores. También se debe a que esta vez, aunque el grupo Seng Suan ha avanzado más en su carrera, la junta directiva está muy insatisfecha y ya existe la tendencia de que la tormenta está por llegar. Todos pensaron que la junta directiva del grupo Seng Suan estaba a punto de experimentar un gran terremoto, pero no esperaban que Jian Chen saldría de la nada y obtuviera tantas acciones. Si Tan Son Min obtiene el apoyo de las acciones de Jian Chen, entonces su proporción de participación puede reprimir a otras personas sensatas. En el futuro, incluso si no necesita un veto, Tan Son Min puede implementar justificadamente su plan. Oh. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ye Jin Yan realmente parecía ser mucho mayor en este momento. Golpeando ligeramente la mesa con el dedo, miró a Fan Jingan y dijo. Hace unos años, todavía me reía de que la junta directiva de Seng Suan Group tenía enormes peligros ocultos y, tarde o temprano, se dividiría. Como resultado, después de unos años, la junta directiva de Seng Suan Group comenzó a estabilizarse. Pero mi lugar comenzó a dividirse. No es porque empezaste a hablar de tus sentimientos. Fan Jingan sonrió irónicamente para sí mismo, pero no se atrevió a decir más. De hecho, la razón de esto es realmente obvia. Si Ye Jin Yan sigue siendo el Ye Jin Yan que daba prioridad a las ganancias hace unos años, entonces la junta directiva de Seng Yan Group todavía se mantiene estable en la actualidad. Nadie se opondrá a Ye Jin Yan, y mucho menos se atreverá. Después de todo, Ye Jin Yan es una leyenda en la industria inmobiliaria. En la industria inmobiliaria, nunca ha cometido un error y nunca ha perdido dinero. Sin embargo, Ye Jin Yan ha cambiado. En este punto, Fan Jingan realmente está de acuerdo con lo que dijo Jian Chen en la biblioteca. Señor Ye, ¿por qué no volvemos a luchar por el señor Jian? Sugirió Fan Jingan. Pero Ye Jin Yan negó con la cabeza y dijo, está destinado a ser un enemigo, por lo que es inútil hablar más. El regalo preparado antes. Envíelo. Después de todo, él es un nuevo director. Yo, el presidente, debería expresarlo. Después de pensarlo, Ye Jin Yan dijo, aunque somos enemigos en el grupo Jian Yan, puede haber oportunidades para que él y yo cooperemos en otros lugares. Como viejo zorro, Ye Jin Yan sabe que en el círculo empresarial, un amigo más es mejor que un enemigo más. Y un amigo más significa un camino más. Fan Jingan asintió. Pero en ese momento, al otro lado, en el río Guampu, había un yate. Yo uja. ¡Qué hermosa! En la cubierta, Tau Siahi agitó las manos, mirando las hermosas escenas nocturnas a ambos lados, sus ojos estaban llenos de embriaguez. Ten cuidado, niña tonta. Jian Chen rodeó la cintura de Tau Siahi con sus brazos y dijo en broma, después de beber tanto vino, todavía te atreves a saltar. Vino tinto, está bien. Tau Siqiao se sonrojó, aparentemente un poco borracho, pero aún así dijo obstinadamente, Magie bebe más que yo. Se puede comparar con otros. Jian Chen no podía reír ni llorar. Las modelos femeninas como Magie son en realidad mariposas sociales. Suelen beber con los grandes jefes y han sido entrenados hace mucho tiempo. Por no hablar del vino tinto, incluso el vino blanco probablemente no sea un problema. En cuanto a Tau Siahi, acaba de beber alcohol por primera vez hoy. También fue justo ahora que Jian Chen fue negligente y estaba ocupado discutiendo negocios con Tan Son Min, pero no se dio cuenta de que esta chica estaba bebiendo en secreto. Cuando me enteré, ya se había comido media botella de vino tinto. Pensé en llevar a Tau Siahi de regreso a la comunidad de Oda a la alegría directamente, pero Tau Siahi solo quería ver la vista nocturna de la ciudad mágica. Pensando en regresar a Kioto en avión mañana por la noche, Jian Chen solo pudo aceptar a Tau Siahi. Alquilé un yate en el muelle y acompañé a Tau Siahi a contemplar la vista nocturna circundante del río Wampu. El band de noche es tal como dijo Tau Siahi, muy hermoso. Jian Chen, no son muy cariñosos los ricos. En ese momento, Tau Siahi preguntó de repente, ¿Tienes, muchas mujeres? ¿Por qué preguntas tan de repente? Jian Chen estaba un poco sorprendido. No es nada, solo pensé en la relación entre Tan Son Min y Mag Jie. Mag Jie me dijo que no se la considera la novia de Tan Son Min, sino como mucho una de sus amantes. Tau Siahi hizo un puchero y dijo, dijo que esto es muy normal en el mundo de los ricos. Entonces, ¿qué piensas? Jian Chen tocó la nariz Kion de Tau Siahi y le preguntó. Creo, debes tener muchas mujeres. Tau Siahi resopló y dijo infeliz, por ejemplo, es a Chiao Jingjin, por la forma en que te miró en las noticias, debes agradarle mucho. Cero. Y Wang Yi Di, no creas que no puedo verlo, ella en realidad te está mirando. También está el pequeño sueño que dijo antes el padre de Jingxi. Mientras Tau Siahi hablaba, chasqueó los dedos, su delicada apariencia era extremadamente linda y linda. Jian Chen no sabía si reír o llorar y dijo, no he tocado a Chiao Jingjin ni a Wang Yi Di. Jmf, eso significa que Xiaomen es real. Tau Siahi parecía estar borracho, pero en realidad estaba muy alerta e instantáneamente comprendió el punto, realmente tienes otras mujeres. Eres una zanahoria grande. Mientras hablaba, pellizcó el brazo de Jian Chen. Jian Chen no se resistió, pero miró a Tau Siahi en silencio. No pareces muy enojado. Jmf. ¿Y qué si estoy enojada? ¿Y qué si no estoy enojada? Serás la única mujer por esto. Justo cuando Tau Siahi terminó de hablar, Jian Chen sacudió la cabeza. Esta mirada sincera inmediatamente enojó a Tau Siahi. Tú, odias a los fantasmas. Ni siquiera te molestas en mentirme. Después de terminar de hablar, Tau Siahi se dio la vuelta directamente, dándole la espalda a Jian Chen. Aprovechando la oportunidad, Jian Chen abrazó a Tau Siahi en sus brazos, apoyó la cabeza en el hombro de Tau Siahi y observó el hermoso paisaje a lo lejos con Tau Siahi. No es que sea demasiado vago para mentir, pero no quiero mentirte. Jian Chen dijo, Tau Siahi, tengo muchas mujeres, pero no puedo evitarlo. ¿Conoces mi condición física? Televisor. Fin del capítulo. Suscríbase al canal de audionovelas por Ize Fox of 9 vidas para obtener más contenido. No olvides apoyar con un me gusta el contenido de tu elección, para poder subirlo la próxima vez. Comente los errores encontrados para solucionarlos. Comente los errores encontrados para solucionarlos.